El legislador Paseerini efectivamente estuvo hablando conmigo, la última de las veces hace aproximadamente un mes, en donde me decía que estaba reunido con la comunidad regional, pero no que él venía en nombre de la comunidad regional, es más, creo que no forma parte de la comunidad regional, y me planteó tres cuestiones, una de ellas relacionada a un procedimiento en el que se había arrestado o no detenido a varias personas en la localidad de Montehuay, que estaban obstruyendo la norma de circulación de los medios de transporte, frente a una empresa de esa localidad, le expliqué el procedimiento que se había efectuado, que a su vez era un tema viejo, de marzo de este año, le expliqué el procedimiento que se había efectuado, le expliqué y se los explico acá al público en general, que hay una disposición de la Fiscalía General al respecto, que ordena el desalojo de aquellas cuestiones, cuando se hubiera agotado las vías de comunicación. Hemos tenido muchos casos de Huatre, específicamente, en distintas localidades, en donde la policía, que es la que actúa en esos momentos, siempre acordó las situaciones y terminaron en buenos términos. En esta oportunidad, creo que era el comisario Quevedo que estaba a cargo, nos informó vía fax que se habían agotado las vías del diálogo. Entonces, al agotarse las vías del diálogo, por orden de la Fiscalía General, tenemos que hacer cesar los efectos del delito, en los términos que le dije antes. Otro de los temas a que hacía referencia en esa conversación el legislador Pazerini, fue la investigación de una muerte de la señora Piveta en Cruzalta, en el pueblo del que él es natal. Le expliqué que era un expediente que se había iniciado durante la Feria Judicial, que inicialmente se sospechó de un suicidio, que era un suicidio, pero que con el transcurrir de los días se empezó a sospechar de que fuera un suicidio y que tenía algunos ribetes de homicidio, y que era lo que se estaba investigando. Tan es que no estamos ante, digamos que nosotros lo caratulamos como muerte de teología dudosa. Es decir, una investigación en la que debemos determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Y en este segundo caso, también hay que investigar y determinar quién es el autor de ese hecho. Y a partir de ahí, di intervención a la policía judicial y comisioné a un grupo de detectives de la policía judicial hace unos 20 días atrás del día de la fecha, y quienes se apersonaron en varias oportunidades a Marcos Juárez y Cruzalta a realizar diversas tareas de investigación. Lógicamente no es como escuché por ahí decir al intendente Diego Passerini que lo estábamos tratando por un suicidio. No es de ninguna manera, me parece una declaración muy ligera, dado que si lo estuviéramos tratando como suicidio, primero no tendríamos cerca de 300 hojas de investigación. Un suicidio siempre es mucho más corto. El viernes de la semana anterior a la pasada, ya habíamos dispuesto y habíamos solicitado órdenes de enallanamiento para el domicilio de la víctima, Piveta, y el domicilio de una persona que hoy está detenida, de apellido Corino, Fabián Alberto Corino, a los fines de que policía judicial hiciera un levantamiento de huellas, rastros, planimetría, fotografía, intervención química y demás operaciones que estimaba yo que eran necesarias realizar nuevamente, porque ya la policía de la provincia lo había hecho anteriormente. El tercer tema que habló el legislador Daniel Pasarini conmigo fue que según le había dicho el jefe de la unidad regional, el comisario Mayor Saires, se demoraban mucho las órdenes de enallanamiento. Esto por lo que a su vez se lo decían varios comisarios al comisario Mayor Saires. Y al respecto, les tengo que decir que acá jamás se han demorado las órdenes de enallanamiento. Como primera medida. Como segunda medida, solamente en una oportunidad y cuando Saires todavía no era jefe de unidad, se rechazó desde la fiscalía una orden de enallanamiento, un pedido de la policía de orden de enallanamiento. Pero las órdenes de enallanamiento no se dan como uno da una receta de una gotita de oídos. Las órdenes de enallanamiento se dan en base a las pruebas que se recogen en un sumario específico y que por eso recién ahí se puede allanar el domicilio para que está resguardado constitucionalmente. En el interior del departamento, y eso le expliqué al legislador Paserini, las órdenes de enallanamiento se las solicitan a los jueces de paz y él lo entendió. Y son los jueces de paz quienes libren. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que solamente hay jueces de paz en dos localidades, en Rivigli y Zaira. Mientras que en Leones, en General Roca, en Noe Tinger, que es Departamento Unión, pero que una parte la atendimos nosotros, en Montevoy, en Los Urgentes y en Cruz Alta, no hay juez de paz. Entonces yo creo que los intendentes integrantes de las comunidades regionales de esas localidades donde no hay jueces de paz y el legislador departamental se tienen que ocupar, y así me lo había hecho saber que lo iba a hacer el legislador Paserini, justamente de designar a los jueces de paz, porque es una pieza importante en esos temas. Que vuelvo a reiterar, jamás se ha denegado una orden de enllanamiento y tampoco se han demorado ninguna orden de enllanamiento. Y aquel que quiera, que sepa que se haya demorado una orden de enllanamiento, le digo que venga a decírmelo acá personalmente. Cualquier intendente que diga que la Fiscalía de Marco Juárez ha demorado orden de enllanamiento, que me lo venga a decir acá personalmente para que iniciemos las investigaciones correspondientes.